El pasado domingo 22 de abril se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos a la presidencia de México Y después de esto decidí hacer algún tipo de resumen acerca de los candidatos Y lo llamaremos algo así como el cuadro psicológico de Cacho o algo por el estilo Cabe recalcar que todo lo que voy a decir es desde mi punto de vista Desde el punto de vista de un chico de 17 años que no va a votar Y empecemos con quien tiene más posibilidades de ganar Andrés Manuel López Obrador también conocido como AMLO o como el PEG Perfil del candidato Este individuo tiene un chingo y cuando digo un chingo me refiero en verdad a un chingo de años intentando ser el presidente de la república Y culpando a la mafia del poder por no serlo Su principal público se conoce popularmente como Chairo Es un señor ya bastante viejito incluso en el debate parecía que se estaba durmiendo Es un político que ha vivido durante muchísimos años a base del presupuesto de los partidos Tiene un acento bastante extraño Y habla y habla y habla y promete y dice Pero cuando le hace una pregunta directa da rodeos y termina sin contestar Pareciera que solamente se está dedicando a decirle a cada persona lo que quiere escuchar Y bueno parece que su técnica le está funcionando por alguna razón Mucho se ha dicho acerca de que con este candidato podríamos llegar a ser incluso como Venezuela Lo cual si me lo preguntan a mi no parece algo tan descabellado Sinceramente no es una persona que inspire algún tipo de confianza en mi Ahora vayamos con el segundo candidato El se llama Ricardo Anaya Perfil del candidato Si el sujeto que parece Chico Little Joven Güero Y con muchas láminas Un candidato que le apuesta al futuro y a las tecnologías Un candidato joven El más joven que me ha tocado ver Y a mi parecer esta es su mayor desventaja Ya que ha sido tan joven me parece que no tiene ni la experiencia ni la madurez suficiente Me refiero Anaya es como el típico güey al que le haces un momo y se pone a llorar y te acusa Vaya como que no aguanta vara Y como dije puede que por lo mismo de que este el más joven sea el más inexperto Y aunque puede que tenga un cierto poder de convencimiento La verdad es que a mi no me inspira muchísima confianza Más que nada por lo chillón que es Después esta José Antonio Meade Perfil del candidato A quien le imama a decir su nombre Y este es simplemente desde mi punto de vista un político más Uno de los políticos de siempre El sujeto si me lo preguntas a mi no tiene absolutamente nada de especial Es como cualquier otro político X del país Y claro y pero por supuesto que es del PRI Aunque diga que es diferente es del PRI Y el pueblo mexicano ya tiene cierta predisposición a que el PRI es sinónimo de malo o satanás Aunque siendo completamente sincero ya ningún partido político tiene la confianza de algún grupo de personas O al menos personas mentalmente estables Además como dije es demasiado político Es algo ya muy gastado Es un concepto que hemos visto muchas veces Que dice que va a cambiar y que va a ser Y que no se que y que es diferente Pero como dije es del PRI Y después tenemos a los candidatos independientes Esta el bronco Perfil del candidato Un regio que dice que le va a cortar la mano a quien robe Lo cual podría parecer extremista Pero tiene un poco de lógica si me lo preguntan Aunque no sería lo que yo apoyaría Como dije es demasiado extremista Este candidato dice que su mayor mentira es cuando le dice a su esposa Que la va a llevar al cine y pues no la lleva Y luego está Margarita Zavala Perfil del candidato La otra candidata independiente Esposa del expresidente Felipe Calderón Quien uno no logra entender si estaba tatamudeando o si estaba rapeando A quien se le ha acusado y se le ha hecho burla por tener cierto tipo de homofobia Pero que al menos en su campaña pretende defender a la mujer Haciendo un resumen está Andrés Manuel López Obrador Un candidato viejo que tiene años viviendo del presupuesto de los partidos políticos Que dice hará un cambio Pero que si me lo preguntan a mi en su afán de ganar simplemente le dice lo que quiero ir a cada persona Y que no inspira confianza Después está Ricardo Anaya Un joven llorón que le apuesta al futuro y a las tecnologías Y que tampoco inspira muchísima confianza Después tenemos a José Antonio Meade candidato por el PRI Que es por excelencia el partido de México Partido en el cual la gente ya no exactamente confía Que si está preparado y es un político en la extensión de la palabra Pero como dije tampoco genera confianza Después está el Bronco Un gobernador independiente que se lanzó como candidato a la presidencia independiente Que quiere mochar manos a los ladrones Pero que por su forma de ser parece que es más un estandopero Que un candidato a la presidencia Tampoco convence Y después está Margarita Zavala También candidata independiente Esposa de un expresidente Y entre tartamudeos y rimas Uno no puede confiar completamente en ella Así es Yo soy un chico de 17 años que no va a votar Pero que se siente afortunado Porque no tiene que elegir entre un montón de personas En las que no confía En las que no se siente identificado Más bien en las que no me siento representado No sé si me explico Formo parte de una generación Me atrevo a decir Que no confía exactamente en ninguna persona Ni en ningún partido político Y es que crecí y estoy acostumbrado A que los partidos políticos Siempre son ratas, ladrones Personas que son pendejas O cosas por el estilo Creo que más de uno entenderá mi sentir Lo cierto es que sin importar Por quién decidas votar O no votar Alguno de estos pendejos Más probablemente Andrés Manuel Ricardo Anaya O tal vez incluso Meade Sea quien se convierta en nuestro presidente El Bronco y Margarita Seamos realistas No van a ganar Simplemente están ahí para marcar un par de aguas En la historia de las candidaturas del país Pero sea cual sea el resultado De las próximas elecciones presidenciales Lo cierto es que si me lo preguntan a mí No confío en nadie Y no creo que alguno de ellos Haga un buen papel como presidente ¿Por qué? Pues porque formo parte de una generación así de extraña Llámame millenial Llámame pendejo Pero creo que así son las cosas Y creo que es una opinión bastante acertada Y bastante aterrizada Digo, cada uno podrá tener sus propuestas Y estos pueden llegar a sonar bien Y puede parecer que están preparados y todo Pero repito Creo que crecí en una sociedad Que está tan acostumbrada A que los presidentes pues realmente no hagan nada Y no solo los presidentes Sino todo el sistema Que pues uno cree que estos tipos de cosas Ya no pueden funcionar Así que bueno Simplemente quería escenar mi punto de vista Y mi punto de vista acerca de los candidatos En fin, como dije Vale madres Porque pues yo no voy a votar Y de alguna forma me siento aliviado Por eso tengo que decidir Entre alguno de estos pendejos En fin, hasta aquí el video de hoy No olvides dejarme en los comentarios ¿Qué opinas acerca de todo esto? Cualquier comentario es completamente pálido Y todos tendrán una respuesta No olvides suscribirte al canal Activar las notificaciones Y hacer todo este tipo de cosas que hacer Aquí en YouTube En la descripción del video Están mis redes sociales Para que vayas y me sigas Y pues nada Yo soy Cachas Cachas o no cachas ¡Suscríbete al canal!